Hola amigos del canal, ¿todo bien? Este es un sencillo video acerca de fútbol 2023 y en este video lo que les voy a mostrar es cómo cambiar tu equipo a lo que son las selecciones que ya incorporó ahora y fútbol 2023, selecciones, podés jugar con selecciones lógicamente por un tema de licencias tal vez tu selección no tiene la camiseta oficial y eso pero bueno, yo puse Uruguay de todas formas. Para cambiar hay que ir a extras, vieron aquí arriba a extras y vamos a ir a información de usuario, entonces vieron donde dice equipo ideal, ahí a la derecha, bueno ahí equipo ideal y acá vamos a poner, vamos a donde dice equipo base, le damos ahí y por ejemplo yo en mi caso que iba a poner Uruguay puse América del Sur y luego hasta abajo vieron que dice selecciones ahí y ahí tenés todos los equipos, los países, selecciones de Sudamérica. Y bueno, si estás en España, querés poner España, es lo mismo, o sea, no hay mucho que explicar aquí. Y nada, después lo demás ya sabes cómo es, editar el nombre del equipo, yo puse Uruguay lógicamente y la abreviatura era URI, yo puse URU. Bueno, es tan sencillo como ese, como eso digo, perdón. Opciones de usuario y vas ahí a equipo base, vas, otra vez, equipo base y las selecciones están ahí, van a estar, este, ahí. Yo por ejemplo América del Sur, la verdad. Selecciones, ahí están, la última opción, vieron. Nada, no me enrosco más con esto, que pasen lindo y los leo en los comentarios, cualquier cosa, estamos conversando ahí y bueno, que disfruten del juego. Y fútbol 2023. Saludos.